Salom, este Rafael. Nos preguntamos a veces por qué las cosas son difíciles, por qué tantas pruebas. Es porque tenemos que hacer un tikkun, una rectificación. Allá arriba en Shamay, no podemos hacer el tikkun. El tikkun lo hacemos aquí. Solamente Hashem sabe cuál es nuestra prueba y cuál es nuestro propósito en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra parte es ser fuerte, tener la emuná. No es fácil tener la emuná. A veces perdemos la emuná, pero tenemos que tener la emuná cada día, levantarnos con fuerza y así es que vamos a rectificar nuestra alma, confiando en Hashem de que Hashem tiene el plan maestro para nuestras vidas y que nosotros somos hijos del creador del universo y que todos junticamos una rectificación que venimos a hacer en esta tierra. Vamos a tener fuerza, Hashem está en control de nuestras vidas, Hashem nos vela, Hashem nos guía. ¡Azaku Baruj! ¡Azaku Baruj!